Aunque Gran Bretaña y el Imperio salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, los efectos del conflicto fueron profundos, tanto en el interior como en el exterior. Gran parte de Europa, un continente que había dominado el mundo durante varios siglos, estaba en ruinas y era sede de los ejércitos de Estados Unidos y la Unión Soviética, que ahora mantenían el equilibrio del poder mundial. Gran Bretaña quedó esencialmente en bancarrota, cuya insolvencia solo se evitó en 1946 tras la negociación de un préstamo con Estados Unidos por valor de 3.750 millones de dólares y cuyo último plazo se reembolsó en 2006. Al mismo tiempo, los movimientos anticoloniales iban en aumento en las colonias de las naciones europeas. La situación se complicó aún más por la creciente rivalidad en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En principio, ambas naciones se oponían al colonialismo europeo. En la práctica, el anticomunismo estadounidense prevaleció sobre el antiimperialismo, por lo que Estados Unidos apoyó la continuidad del Imperio Británico para mantener a raya la expansión comunista. Al principio, los políticos británicos creyeron que sería posible mantener el papel de Gran Bretaña como potencia mundial a la cabeza de una Commonwealth reinventada, pero en 1960 se vieron obligados a reconocer que soplaba un irresistible viento de cambio. Sus prioridades pasaron a ser mantener una extensa zona de influencia británica y garantizar el establecimiento de gobiernos estables y no comunistas en las antiguas colonias. En este contexto, mientras otras potencias europeas como Francia y Portugal libraban costosas e infructuosas guerras para mantener intactos sus imperios, Gran Bretaña adoptó en general una política de retirada pacífica en sus colonias, aunque se produjeron actos de gran violencia en Malasia, Kenia y Palestina. Entre 1945 y 1965, el número de personas bajo dominio británico fuera del propio Reino Unido se redujo de 700 millones a 5 millones, tres de los cuales se encontraban en Hong Kong. Podemos decir que el imperio que se estableció a partir de 1707 y duró dos siglos y medio se diluyó como un azucarillo en 20 años. ¡Comienza jugando con los abuelos! ¡Hola a todos y bienvenidos a la Yayo Cueva! Os saludan Alejandro Todorío, Eduardo Molins. ¡Hola a todos! Y nuestro invitado de hoy, nuestro Yayo en nómina, Juan Luis Martínez. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Pues muy bien, Juan Luis, estupendamente. Y además, pues con un tema que me gusta mucho, esto de la desaparición del imperio británico. Bueno, es la descolonización. Bueno, sí. Sí, 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 ahí está. En todos sitios verás que la, digamos que siempre ponen el final del imperio con la cesión de Hong Kong en el 89. Ahí está. Hay muchas palabras aquí interesantes en lo que has ido contando, ¿no? Se diluyó como un azucarillo. Pues eso. Y dices cosas, mencionas Hong Kong, mencionas cosas como potencias europeas, como Francia y Portugal. ¿Portugal es potencia europea? Sí, pues tuvieron sus guerritas en Mozambique y Angola. Sí, ¿no? Y que al final le llevó a la revolución del 75. Claro. Y mencionas otras cosas que a mí siempre me han impresionado bastante. Que uno es la Commonwealth, esa gran frase que es el bienestar de todos, ¿no? La Commonwealth. Y no has puesto, y lo has puesto muy a posta, lo de entrecomillado viento de cambio, que creo, si no me equivoco, que fue un famoso discurso, ¿no? Es una frase, sí. Eso es. Eso es. No sé si es de Clemens Atlee. No, de Clemens Atlee no puede ser, ¿no? No. ¿Atlee es el de Primera Guerra Mundial? No me lo sé, no me lo sé de quién es, pero sí lo tengo en la cabeza, ¿no? Seguro que salió en The Crown. Eso es, eso es. Pues muy bien. O sea, que estupendo. Y bueno, para que lo sepan los oyentes, pues a ver, Juan Luis el otro día, lo digo por si alguien lo quiere ver, hizo un vídeo del juego del que vamos a hablar hoy, del British Way, y entonces, bueno, pues ya sabéis, podéis ver lo interesante del vídeo de Juan Luis y a nosotros aguantarnos las majaradas. Y lo que pasa que hemos decidido que íbamos a hacer, a ver, nos apetecía, como hemos jugado los tres, el escenario de Palestina, que digamos es el primero cronológicamente. Habría que decir que el juego del British Way son cuatro escenarios distintos, y uno de ellos es el de Palestina. Eso es. Y como se lo hemos jugado, pues queríamos hablar de él, aparte de que tiene una historia muy interesante, porque todos pensamos que sabemos un huevo, porque como vemos los telediarios y siempre vemos Israel se pega con los árabes, punto final, y parece que los israelíes salieron de un día de farra y dijeron, venga, vamos a independizarnos y a echar a los árabes de aquí, y la verdad es que la historia es mucho más compleja que todo eso. Y es una historia que tiene dos mil años. Ahí es nada. Muy bien. Pues así, queridos niños, os traemos temas de actualidad. O sea, los abuelos os traen en juego un nuevo tema de actualidad y además la multiplataforma, porque claro, con la bondad de que todo lo que os contamos aquí por las ondas, por el programa, luego lo podéis ver en YouTube, en el canal de Juan Luis, y tenéis el combo perfecto de absolutamente todo. Entonces, bueno, pues Eduardo, pon tu mejor voz y dinos de qué vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de The British Way, Palestina 1945-1947. Pero antes, 20 segundos de publicidad. Muy bien. Ojo, pues estupendo. Mira, aunque he puesto un corte de publicidad, no os quiero olvidarme y a ver si me saco mi WhatsApp o no sé qué, pero es que me dijo Fer Murciano, y que estéis todos atentos, que ha abierto un club en Teruel. ¡Lo he conseguido por fin! Sí, 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 espera, que voy a por los detalles, dame un segundo. Aquí estoy. A ver si, así que, jugones de Teruel, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que escribir a Fer Murciano, preguntarle por los detalles, y si no sabéis cómo contactarle, pues nos escribís a nosotros, abuelosgames.gmail.com, por ejemplo, y ya nos encargaremos, pues, de hacer seguir el mensaje a Fer. ¿Y dónde está esto? A ver. Ah, sí, va a ser calle San Benito número 10. Ahí es donde va a estar el club. Sí, guay. La guarida. Se va a llamar. Muy bien, no ha conseguido, si es que es más majo, tío. Es un crack, con ganas de verle pronto. Así que, bueno, oye, pues, hechos estos momentos de publicidad, ya podemos ir a hablar del juego, de British Way, ¿no? Que ya lo has anunciado. A ver, pues, vamos a la ficha. Hacemos, eso te iba a decir, vamos a, vamos, digo, la estructura del programa, para los que les gusten mucho las estructuras, hablamos ahora un poquito de lo que es el pack del juego. Y del diseñador. Y también después, lo que sí, antes de meternos en harina del juego, sí querría hacer una introducción histórica. Una introducción histórica que tiene como dos partes, tres partes, tres partes. Tres partes, pero no van a ser demasiado largas, creo. Muy mal se tiene que dar para que este programa... ¿Las tres partes van a ser seguidas o me las vas a ir anunciando? No, van a ser seguidas, van a ser seguidas. Sí, te diré de otras maneras que metas alguna musiquilla. Vale. Y después hay una cuarta parte que se llama... Bueno, las tres primeras son la diáspora, luego hablaremos de sionismo y luego hablaremos de las aliyah o aliyah, que son las migraciones de vuelta. Y sin esas tres cosas no se entiende de dónde sale el tema de la guerra de liberación de Palestina. Bueno, liberación para unos, para otros menos liberación. Ya sabes cómo funciona esto. Lo que para unos es chachi, para otros es una puta. Sí, me temo yo que sí. Esto, este, a ver, vamos a ver, esto es un tema, es jodido, jodido, jodido porque es verdad, los ingleses estaban ahí, pero estaban oprimiendo, ¿a quiénes? No, pues estaban oprimiendo, entre comillas, todos, siempre estas cosas son a los árabes y a los judíos que iban llegando. Pero a su vez los judíos se despegaban con los árabes y con los ingleses. Y además se volvieron terroristas. Y a mí los terroristas me caen mal. Y los ingleses me caen mal. Y los otros, no sé qué, me caen mal. O sea, esto aquí es que no hay bando con el que te puedas identificar verdaderamente porque es que siempre lo hemos dicho, las guerras son muy jodidas y no hay ni buenos ni malos. Sí, sí. Y aquí más enrevesado todavía, ¿no? Y esto es enrevesado hasta... Demasiados bandos y bandos dentro de los bandos. Bueno, esa es la otra. Hablaremos lo del Frente Popular de Judea y el Frente Judáico Popular. De hecho, es que de ahí viene, en realidad. Ya, ya. Claro, claro. Vale, bueno, pues muy bien. Pues nos queda clarísimo. Pues si quieres voy un momento a la ficha BGG. Ah, perdona, no, 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 espera, espera, espera. Y la última frase, claro, era lo que es ya la insurgencia judía en Palestina, entonces ya lo vemos junto con el juego. Porque está muy bien integradito todo. Vale. Ahí está. Ahí es donde va la insurgencia. Efectivamente, porque lo has adelantado. Y cuando hablas de insurgencia, hay contrainsurgencia. Y de contrainsurgencia sale COIN, ¿no? Nuestra famosa serie COIN. Entonces, pues The British Way, ya os lo hemos situado, es un juego más de la serie COIN, la exitosa serie que inauguró Volkorrunke y que, bueno, pues que lo ha petado. Así. Tiene a la gente que lo ama, a la gente que lo odia, pues eso es como el Marmite Inglés, igual, pero... Que si es un wargame, que si no lo es. Pero la realidad, yo hasta ahora me he mostrado que no sabría por qué lado caer, pero con este me he enamorado. Y así ya lo voy soltando. Características de este British Way. Pues uno es para dos jugadores. Una característica bastante diferente al resto de los COIN. Segunda característica, de 60 a 120 minutos. ¿What? Sí, es posible. O sea, te echas una partidita en 120 minutos común, pero como mucho. Como mucho. Normalmente sabemos jugar... A que le hacen menos. ¿A que sí? Una hora. En una hora tienes la partida echada. Con un saborcillo COIN muy bueno, pero que... Esa era una de las críticas que hacíamos muchos a los otros COIN, ¿no? Dice, jo, es que necesito invertir cuatro o seis horas y no me importaría, pero prefiero gastármelo en otro tipo de juegos. En este caso, perfecto, perfecto para ello. Está diseñado por Stephen... Rangazas. Rangazas, ¿no? El gran Stephen, joder, pues esta mañana me pongo a ver un vídeo de aquí del amigo Stephen y le digo, joder, qué cuco es este señor, ¿no? Se han puesto unos filtros de juventud para salir muy, muy, muy joven en el vídeo. No. Te lo juro que fue lo que pensé. Pero no. Error. Error. Tiene veinticinco añitos el chaval. Veinticinco añitos. ¿What? Joder. O sea, hay futuro en la humanidad. Todavía, todavía, todavía hay esperanza. No es que esté más cerca de nuestros hijos que de nosotros. Es que podría ser hijo nuestro perfectamente. Perfectamente, vamos. Es que es la edad de los nuestros, ¿no? Sí. La leche. La leche. O sea, pero además con una cabecita, ir hablando de un tema tan complejo como este, me quedaba alucinado. O sea que, bueno, pues ahí tenemos un diseñador que seguro que van a salir cosas muy, muy, muy buenas. Una entrevista que le hace Fred Serval en su canal de Homoludens. Eso es. Además se llevan súper bien los dos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces esto me lo apunto y lo ponemos en el blog. ¿El enlace de la entrevista? Sí. Sí, ponemos la entrevista y... Alzo, porque vale, verdaderamente vale. Vale la pena. Eso es. Y a ver, más características del juego. Bueno, pues sí, os hemos dicho... A ver, el juego es lo que se llama... Os lo diré, un multipack. ¿Vale? Y solamente os lo entro... Os presento el término ahora, multipack. Dice esto que son cuatro juegos coin para dos jugadores en una sola caja. ¿Por qué? Porque cada escenario no es lo suficientemente grande para tener una sola caja de por sí. Pero los cuatro sí que son sobre un mismo tema. En este caso, The British Way. Que es el término que se utiliza para definir la manera de hacer o cómo se enfrentaron los ingleses a la insurgencia. O sea, cómo desarrollaron la contrainsurgencia. Tema de que tuvo mucho análisis y por eso se habla mucho. Y se llama The British Way, la forma de hacer de los ingleses. Vamos, que no se metieron en una guerra como en Vietnam, como los franceses. Por ejemplo, en China liaron y en Argelia igual. Y en Argelia la liaron, efectivamente. Y bueno, lo que mencionaban los portugueses con Angola-Mozambique. Sí, lo que lo mejor de todo es que lo que Stephen, el diseñador, trata de plantear aquí es que también ha habido un poco de buenismo y de buenos ojos a la forma. La forma de plantear la contrainsurgencia por parte de los ingleses. Que claro, que inmediatamente cuando la comparas con esta de los portugueses o de los franceses. Dices, ah, pues qué bien lo hicieron, ¿no? Porque trataron de ganar corazones. Y mentes. ¿Cómo es? Corazones y mentes. Corazones y mentes. Eso es, corazones y mentes. Hay una revisión histórica ahora, últimamente, en los últimos 10 años, en las que dicen, bueno, bueno, señores, ni tanto corazón ni tanta leche. Ahí también hubo buenas hostias. Y es lo que trata de traer al juego este diseñador. Entonces, para que luego nosotros nos documentemos a más y nos planteemos, bueno, pues qué es lo que pensamos nosotros. Pero que ya de eso es un punto de partida, te lo deja claro. Bueno, no tanto corazones y mentes, no tanto buenismo, sino que en todas las contrainsurgencias siempre hay mano dura, hay cosas difíciles. Y entonces, pues te las quiere plantear y te las plantea en este múltiple. Cada escenario es diferente. Cada escenario, cuando hablo de escenario, bueno, los ingleses lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? Las emergencias. Y lo llamaban emergencias a cada uno de esas cosas. Emergencias, es verdad. Sí, sí, eso es. O sea, la emergencia, aquí los cuatro escenarios que hay en el juego, que son Palestina, tenemos Malasia, tenemos Kenia y Chipre. Eso es. Y es verdad que los dos que son, digamos, más cercanos a Europa, Chipre y Palestina, son un poco más, menos bestias, vamos a decirlo así, pero los dos más alejados son más bestias, sobre todo el de Kenia. Kenia es el lugar más, más, donde hubo más muertos y, pero vamos, más muertos, decenas de muertos más, diez veces más que en cualquier otro lado. Estamos hablando de que en... No, diez veces más no, macho. O sea, son una barbaridad. En Palestina y en Chipre fueron como mil y pico muertos, en Malasia como cuatro o cinco mil y en Kenia más de cincuenta mil. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Así que lo de la... En Kenia el tema de corazones y mentes se les debió olvidar. Lo estaban ensayando, yo creo. Bueno, no, porque en primer en Malasia. Y se les olvidó, uno, porque no había focos, no había prensa, no había público, no había gente mirando. Claro, de hecho, en el juego eso tiene importancia. Los ingleses tienen que evitar que sus atrocidades sean de conocimiento público. Y hay una track para eso. Fíjate, no he jugado al escenario, pero no me sorprende. En el de Kenia. Bueno, de todas maneras, luego lo veremos en el de Palestina, hay unos ciertos sucesos que en el fondo llevaron al final a los ingleses a abandonar Palestina. Entonces, bueno, pues es muy interesante, pero son, te digo, son conflictos muy diferentes. Digamos, los de Europa, Palestina y Chipre, son insurgencia de terrorismo, básicamente, y los otros son ya de guerrillas. Son guerrillas. Eso es, es más lo que estáis acostumbrados a todos los que habéis jugado coin puro, puro, ¿sabes? El guerrilla de toda la vida. Lo que pasa que, claro, en Kenia, sin la opinión mundial mirando, y encima con el racismo que tienen los ingleses, que lo siento mucho, pero lo tienen, o sea, pues pegaron hostias como pepinos. Así es, ya está. Pues muy bien. Además, Kenia se juntó con un conflicto también étnico, diferentes, o sea, los diferentes razas, bueno, razas, diferentes tribus. Sí, sí, se juntó todo allí. Bueno, en fin, África es que es terrible también a veces cuando hay estas cosas. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo de Palestina, que también tiene Joaquín. Pues sí, pues vamos a por ello. Mira, nos recuerdan, y no lo tenía que haber hecho, pero qué pena que no lo he hecho, y lo de recordad la película Éxodo. Sí, 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 por supuesto que la recuerdo. Y hablaremos del Éxodus, hablaremos de ese barco. Del barco. Entonces, que es uno de esos dos. Sí, venga, pues entonces vamos a iniciar esta historia de por qué le da a unos judíos en Israel por, digamos, luchar contra los ingleses para que los ingleses se fueran. Y lo primero que uno pensaría es, bueno, los judíos llevan en Palestina dos mil años con sus más y sus menos, pero lo cierto es que no, es que no es así. Los judíos llevan en Palestina, como que dicen muy poquito tiempo, llevan ciento, no sé, ciento cincuenta años, a más llevar. Y os voy a contar por qué. Y todo esto empieza, pues con un fenómeno que hay que conocer, que es la diáspora, la diáspora judía. La diáspora, en términos generales, es la dispersión de los hijos de Israel y los judíos, fuera de lo que se considera su patria ancestral, que es la tierra de Israel, que efectivamente estaban ahí, pues, como sabéis, pues en tiempos de Cristo y antes y esas cosas. Exilios de judíos desde Israel existen, los ha habido desde tiempos de Sargón II, en el 722 a.C. y la deportación de gran parte de la población a Babilonia por Nabucodonosor II, en el 586. Estos escucháis la ópera de Verdi, Nabuco, y ahí ya van saliendo los lamentos de los judíos en los ríos de Babilonia. Que, por cierto, qué bonito sería poner aquí un poquito de eso, Alejandro. No, no sé si lo que es. Sí. Bueno, pero fue con dos eventos que se dieron con los romanos. Uno, la segunda destrucción del templo por Tito en el año 70 d.C. y sobre todo, perdón, del 70 a.C. y la fallida rebelión de Bar Kokhba en el 135 d.C. Es decir, cuando Tito, en fin, los que habéis jugado a la sede de Jerusalén, ya sabéis de qué va, se entra, destruyeron el templo, esclavizaron o prohibieron una serie de prácticas judaicas, pero con el tiempo se fueron, digamos, liberalizando. O sea, se fueron, se fueron, lo diré, se fueron, bueno, relajando. Y volvió a haber una rebelión más con este Bar Kokhba en el 135 d.C. ¿Me están diciendo que Tito es después de Cristo? Sí, es verdad, tiene razón, pues que me lo he apuntado mal entonces. Bueno, la cuestión es que ya después de esta rebelión, los romanos dijeron hasta aquí hemos llegado y directamente esclavizaron a los judíos, expulsaron a todos los que pudieron, los persiguieron, mataron a cuanto judío pudieron y los que pudieron se largaron. Y pudieron bastantes. Aparte de que había ya colonias que se iban yendo para establecerse con su religión en otros lugares. Por ejemplo, en Roma, por lo visto, había una colonia judía bastante importante. Y bueno, y en otras ciudades romanas también lo había. Por lo tanto, aquí, en el 135, es decir, en pleno Imperio Romano, es cuando empieza esta diáspora. Vamos a pegar un salto de unos cuantos siglos, vamos a irnos hasta la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, con esta dispersión geográfica y los reasentamientos, los judíos, se dividieron en grupos regionales diferentes. Y normalmente se suelen mencionar dos agrupaciones geográficas principales. Los judíos askenazis, en el norte y este de Europa, y los judíos sefardíes, de la parte de Iberia y norte de África. Y los dos grupos tienen historias paralelas, con muchísimas similitudes culturales, pero con idiomas diferentes. Y, por supuesto, una serie de persecuciones, masacres y expulsiones muy parecidas que se han dado en todos los países. Como, por ejemplo, la expulsión de España en 1492, la expulsión de Inglaterra de los judíos en 1290, o las dos expulsiones que hubo en Francia en 1254 y en 1394. Estos son muy cachondos los franceses, porque los expulsaron en 1254 y les dejaron volver a cambio de un montonazo de dinero. Y cuando habían vuelto, pues dijeron otra vez, pues, ¿sabes qué te digo? Que otra vez te he hecho y me quedo con todo lo tuyo. Porque las expulsiones siempre eran con lo opuesto. Y, bueno, aunque las dos ramas tienen muchas prácticas muy relacionadas con las poblaciones locales de acogida, pues la religión sí es compartida. Y la comunicación y transferencia de población, pues, siempre ha mantenido esa identidad judía, cultural y religiosa, tanto entre sefardíes como eskenazis. Y, además, hasta el presente. En 1764 también es interesante saber que había alrededor de 750.000 judíos en la mancomunidad polaco-lituana. Hombre, todos los programas aparecen. Sí. Y, además, a todas estas comunidades se pueden añadir las comunidades. Unos que se llaman Mizrajiés, que son de Oriente Medio, yemenitas, porque hay varias, o sea, hay una gran colonia, o había una gran colonia en Yemen, y unos que se llaman los Karaítas, que son de Egipto, Irak y Crimea. Y, por supuesto, en la Edad Moderna se extendieron grandes comunidades una vez más a Francia y a Estados Unidos. Bueno, pues esto es la diáspora. Es decir, ya tenemos al pueblo judío disperso por el mundo. Y es a finales del siglo XIX que surge una idea. Una idea que vamos a hablar ahora de ella y que es el sionismo. Porque hemos hablado siempre, hemos oído mucho hablar del sionismo, pero vamos a hablar ahora del sionismo y te agradecería que metieras la música del himno de Israel que precisamente habla de esto. Bueno, el sionismo es un movimiento político y una ideología nacionalista que nace en el siglo XIX en Europa con el objetivo principal de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, la región que históricamente se conoce como la tierra de Israel. Y este movimiento fue formalmente organizado por un señor que se llamaba Theodor Herz en 1897. ¿Y por qué a Theodor Herz se le ocurre esto? Theodor Herz que evidentemente era judío, austrohúngaro, para más señas, vamos, nació en Budapest, en Pest concretamente. Y todo esto fue en respuesta al antisemitismo creciente en Europa ejemplificado por casos como el caso Dreyfus, que fue una cosa muy, muy, muy llamativa por aquel entonces. Y estamos hablando de 1897, estamos a punto de entrar en el siglo XX y el antisemitismo, el antijudaísmo estaba creciendo en Europa. En Europa es en Europa, quiero decir, porque lo del caso Dreyfus es en Francia, pero es que en Rusia veremos que son verdaderas barbaridades lo que ocurre ahí. Y en Europa del Este en general va a pasar también mucho esto del antisemitismo. Bueno, la cuestión es que en 1896 este Theodor Herz publica un libro que se llama Der Judenstadt o El Estado Judío o El Estado de los Judíos, en el que afirmaba que la única solución a la, comillas, cuestión judía en Europa, incluyendo el creciente antisemitismo, era a través de la creación de un Estado para los judíos y esto marca la aparición de lo que se llama el sionismo político. Un año más tarde Herz funda la Organización Sionista Mundial que en su primer congreso instó al establecimiento de un hogar para el pueblo judío en Palestina garantizado por el derecho público. Es decir, esta persona lo que dijo es oye, no puede ser que, o sea, nos están persiguiendo por allá por donde vamos. Es interesante ver algunos escritos suyos en los que dice donde somos muchos se nos persigue porque somos muchos y donde somos pocos es porque somos diferentes. Pero el hecho es que al final se les acaba persiguiendo por lo tanto quiero un sitio donde podamos estar seguros. El sionismo se establece sobre la base de la asociación entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Hay una palabra que luego hablaremos de ella que es la aliyah que es un tema recurrente en las oraciones judías. La aliyah es volver a esa tierra de Israel. Los sionistas consideran que los judíos que viven fuera de Israel viven como exiliados y el rechazo a la vida en la diáspora es central en el sionismo. Subrayando esta actitud se encuentra el sentimiento de que la diáspora judía restringe el crecimiento total de la vida individual y nacional judía. Y además los sionistas prefieren hablar en hebreo que es una lengua semítica en condiciones digamos que se desarrolló en condiciones de libertad en la antigua judea pero modernizado y adaptado a la vida cotidiana. y bueno como cosa curiosa dice que rechazan hablar en ocasiones rechazaban en hablar en yidis o el judeo-alemán que es un idioma que consideran afectado por la persecución cristiana. Una vez que emigran a Israel muchos sionistas rechazaban hablar su lengua materna y tomaban nombres hebreos. Y también ojo porque cuando hablamos de judíos israelíes sionistas no no mezclemos conceptos hay judíos no sionistas especialmente en Estados Unidos. Es decir hay judíos en Estados Unidos que dicen bueno a ver yo soy judío yo vivo aquí no me quiero ir a Israel no considero que tenga que irme a Israel defiendo a los que se quieran ir pero yo no soy sionista sionista es que quieren ir a la tierra de Israel y bueno pues aquí entrarían digamos las este este hombre este jertz pone en marcha esta idea y empiezan a generarse pues estas aliyas o estas inmigraciones judías a la tierra de Israel normalmente pues desde Europa aunque veremos que es desde Europa y desde Yemen entonces la primera de todas se produce en 1882 y dura hasta 1903 que entre 25.000 y 35.000 judíos se emigraron a Israel por cierto que no lo no lo he dicho pero cuando se o sea los israelíes que se quedaron o sea los judíos que se quedaron en Israel o en Palestina o en Siria Palestina desde que los expulsaron los romanos eran cuatro gatos cuatro gatos no había judíos en Israel ¿vale? lo que había eran árabes o cristianos cuando vinieron los cristianos en las cruzadas pero judíos había testimonialmente no había poblaciones judías y de ahí las las aliyas o estas migraciones la primera la primera aliyah decía que claro fue entre 1882 a 1903 por lo tanto a donde iban era el imperio otomano era el mutasarrifato de Jerusalén dentro de la Siria otomana y además la mayor parte de estos judíos venían del imperio ruso y de Yemen en 1901 los turcos le dieron a los judíos los mismos derechos que los árabes para comprar tierras y el porcentaje de judíos en la población aumentó al 7% en 1914 o sea para que vayáis viendo que esto es una cosa muy nueva bueno esta segunda migración o la segunda aliyah fue posiblemente la más importante influyente que se llevó a cabo entre 1904 y 1914 en el cual pues fueron unos 40.000 judíos también a esta palestina otomana y en su mayor parte una vez más provenientes de Rusia y de Polonia y en menor medida del Yemen y la principal causa fue el antisemitismo en Rusia y los pogromos de las poblaciones que se dieron en Rusia destacándose el de Kishinev y los que acompañaron a la revolución rusa en 1905 porque ya sabéis chicos que cuando el río viene revuelto pues siempre el arrear a alguien o arrear a las minorías pues siempre parece que tiene su su atractivo claro y no me quieren aquí entonces me voy allá que allí hay promesas de algo mejor claro al menos allí puede que me maten otros pero al menos tengo gente o tengo más gente que es como yo y no estoy solo porque normalmente los programos siempre pasaba lo mismo es decir hay una población que es minoritaria que son los judíos que además como tienen costumbres diferentes pues son digamos identificables y ya sabes que la gente suele ser muy burra con lo diferente entonces bueno pues esta esto es lo que pasó en Rusia y bueno pues fue una razón más para irse la tercera alilla y aquí empezamos ya a hacer a ver las bueno no sé si me pata o las inglesadas de tipo Churchill que es que la tercera alilla se produjo después de la primera guerra mundial y en gran medida por una cosa que se llamó la declaración Balfour de 1917 ¿qué fue eso? fue una manifestación formal del gobierno británico durante la primera guerra mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina que por entonces formaba parte del imperio otomano que por entonces estaba en guerra con los ingleses ya el enemigo de mi enemigo exactamente ya algo así entonces pues oye pues los judíos tan contentos se acogieron a eso y dijeron vale la revolución rusa produjo una otra ola de progromos espantoso en la que además por lo visto se asesinaron a unos 100.000 judíos y además se cerró la inmigración a Estados Unidos por lo tanto otros 40.000 inmigrantes se fueron para Palestina y ahora ya llegamos a la cuarta a Liyah porque esto fue hasta digamos hasta la primera guerra mundial pero claro en la cuarta cuando llegaron unos 80.000 inmigrantes a Israel principalmente de países de la Europa Oriental la mitad venían de Polonia y resto de la Unión Soviética de Rumanía y de Lituania y además también llegaron de Asia de Yemen y de Irak y después desde el resto de Europa y América llegaron poquitos la quinta la quinta Liyah esta os va a sonar porque está claro fue entre los años 29 y 39 entonces esta ola se inició después de varias cosas hubo una matanza en Hebrón de árabes contra judíos y además de la crisis económica del 29 una crisis que en el mandato británico de Palestina ya era mandato británico empezó a hacer mucho daño y el auge de Hitler y el partido nació en Alemania pues provocó un gran pánico entre judíos alemanes y de Europa oriental que no eran autorizados a regresar a sus países de origen entonces los judíos en la Alemania nazi evidentemente muchos dijeron me voy a Israel en busca de una nueva vida los que no podían irse a Estados Unidos porque no eran Einstein o científicos o cosas así pues se tenían que ir a otros sitios y en agosto curiosamente en agosto de 1933 se llegó a un acuerdo entre la agencia judía y las autoridades nazis el acuerdo estipulaba que los judíos que vivían en Alemania y deseaban abandonar su país podían hacerlo siempre que renunciaran a sus bienes y propiedades como indicaba la legislación alemana de ese periodo entonces bueno eso permitió que muchos judíos que vivían con una mano delante y otra atrás pues se asentaran en Palestina y salvaron el pellejo y bueno en 1939 al comenzar la segunda guerra mundial y promulgarse una cosa que se llamaba el libro blanco pues finalizó esta ola inmigratoria el libro blanco básicamente impedía que se siguiera emigrando a Palestina bueno en esta última en esta última emigración fueron un cuarto millón de judíos y luego los ingleses transalados ellos después del 39 durante la guerra prohibieron la inmigración a Palestina de los judíos los y claro esta prohibición pues en una faena porque los judíos querían ir para allá entonces hubo una última aliyah una que se llama la aliyah bet que es el nombre en clave que se da a la inmigración ilegal de judíos al mandato de Palestina en violación a las restricciones de inmigración de judíos que impusieron los británicos pero porque porque lo impusieron esa restricción porque no querían que se siguiera llenando de judíos porque les sospechaban que podían tener problemas con ello y además también yo creo que temían que se les llenara con todos los judíos que estaban huyendo de Europa que ellos se tuvieran que hacer cargo de ellos que los ingleses tuvieran que hacer cargo de ellos y dijeron que turú entonces bueno hubo como 142 viajes en 120 buques más de la mitad fueron detenidos por patrullas británicas y la mayor parte de los inmigrantes fueron enviados a campos de internamiento en Chipre más de 1600 se ahogaron en el mar y solamente aproximadamente 1000 judíos pudieron entrar efectivamente en Palestina bueno de esto aquí sí está el evento del éxodus que fue en 1947 que es que el éxodo que es un barco que traía 4500 judíos desde Francia ya acabada la guerra fue interceptado atacado y abordado por los británicos y a pesar de la resistencia de los pasajeros el éxodo fue devuelto a Europa fueron enviados devuelta a Alemania y reubicados en campos de detención entonces esto se hizo público se comparó aquí es lo que decías tú antes aquí si había prensa se comparó con al gobierno británico dándole casi el mismo trato que al Tercer Reich por el trato que se le dio a los judíos y para que lo sepáis en 1947 justo antes de la partición palestina propuesta por la ONU la población palestina bajo mandato británico era aproximadamente de 1,85 millones de personas en esa palestina de los cuales aproximadamente un tercio o sea unas 617.000 personas eran judíos y dos tercios eran árabes que puede fallar y los ingleses se alargaron que puede fallar todo va a ir bien y esto digamos es la introducción que quería que que conocierais de de como como es esto como es todo esto de de donde vienen los judíos y de porque quieren una tierra propia y bueno y todo eso el sionismo todo esto explica el como se llega a este punto de 1945 cuando unas organizaciones terroristas una bombilla cuando todas estas organizaciones terroristas pues pues empiezan a buscar esa esa independencia no está muy bien muy bien tirado entonces el juego de que vamos a hablar que el escenario de palestina que pone que es del 45 al 47 es justo en el momento que los ingleses dijeron que no venga más gente no bueno lo dijeron desde el 39 desde el 39 que además finalizó la revuelta árabe de palestina que fue del 36 al 39 si es que aquí hay hay para todos esto todo tiene una causa o de un porqué que básicamente es los ingleses prometiendo en la misma tierra árabes y a judíos correcto y esto es lo que lo que al final pasa es lo que pasa y es lo que muestra el juego y más y más cosas porque los británicos durante los años sobre todo la primera guerra mundial prometieron a los judíos a los árabes a los árabes de Arabia a los a los franceses a los turcos hicieron promesas a todo el mundo y como decía uno quevedo nadie promete tanto como el que no tiene intención de cumplir eso es oye hay aquí un comentario de Mickey Candelas un saludo a Mickey si si lo estoy viendo lo estoy viendo lo vamos a leer en voz alta porque yo creo que es interesante y dice ojo hay árabes cristianos los cristianos están en oriente medio desde los comienzos del cristianismo y posteriormente se fueron arabizando Líbano es el mejor ejemplo junto a Siria o Egipto son cristianos de religión pero árabes de lengua por lo tanto no confundamos árabe con musulmán ni todos los árabes son musulmanes y muchos más musulmanes no son árabes pues esa está muy bien tirada es bastante importante totalmente sí 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 o sea que allí allí queda gracias Mickey sí muy bien pues Eduardo entonces ya no me acuerdo como es lo que me dijiste hay un problema de iluminación que se te ha ido las bombillas ha empezado a llover o qué ha pasado no sé pero sí efectivamente se ha jorobado se ha mejorado las lámparas estaban ahí temblequeando no así está bien cuando necesite más luz sí cuando necesite más luz pues lo lo voy poniendo entonces ahora ya veo que el ¿cómo vamos ahora? pues ahora ya sí te diría que hablemos de la insurgencia judía en Palestina que se explica mejor ya con el juego y si quieres Juan Luis cuéntanos quién es quién es contra quién porque aquí vamos empieza bueno lo introduzco y te dejo bueno con todo lo visto pues ya se entiende por qué surgen organizaciones armadas judías entonces la primera en surgir fue la Haganah la Haganah fue creada en 1920 después de el progromo de Jerusalén que fue de 1920 donde la población judía fue asaltada por los árabes a raíz de los acontecimientos que se extendieron allá fue Bron y Haifa los líderes judíos consideraron que los kibbut y los moshabin que bueno os contaré los moshabin son como los kibbut pero con un sistema de gestión un poco diferente los kibbut por cierto como vimos antes venían todos los inmigrantes de Rusia y de Europa del Este y venían con ideas muy socialistas y de ahí que los kibbut realmente tienen una gestión bastante socialista y los moshabin no tienen una versión un poco más capitalista si quieres por simplificar bueno ya vieron los judíos que necesitaban protección frente a los árabes y como los ingleses no hacían nada para evitar los ataques pues el rol del hagana era en principio defender los kibbut y rechazar a los agresores entonces la hagana no tenía autoridad central al principio en los primeros 10 años ni coordinación en sus actividades estaban armados con dos de pipas y eran granjeros los que se metían en comités de autodefensa vaya y entre el 29 y el 31 como hubo una serie de revueltas contra los judíos o una vez más de los árabes que mataron a un montón de judíos pues lo que hicieron fue bueno pues surgió en 1931 el Irgun ya con otra idea de defenderse un poquito mejor con el hagana entonces no no en principio en principio sí lo que pasa que es que tenían digamos métodos de hacer las cosas diferentes el hagana era más político Irgun era más militar si queremos verlo así digamos más de acción más de acción eso es vale entonces bueno hubo una serie de masacres en 1929 la masacre de Safed que mataron 133 judíos y a su vez mataron a 116 árabes el papel del hagana cambió y se convirtió en una especie de milicia realmente se compraron armas se armaron los judíos a través del hagana y los en el 31 los elementos más extremistas del hagana descontentos con la política de moderación que promovía Ben Gurion que este ya empezará a sonar pues entonces crearon lo que llamaban la hagana nacional o hagana B y lo rebautizaron como Irgun por cierto esto claro es que esto no la historia tiene muchas aristas durante la guerra Ben Gurion y la hagana siempre dijeron lo mismo no vamos a joder a los ingleses mientras estén en guerra contra los nazis por lo tanto durante la guerra lo que hicieron fue bueno cooperar básicamente con Inglaterra hubo brigadas de judíos que fueron a luchar etcétera etcétera luego dijeron a ver si el enemigo de mi enemigo pero cuidado con que enemigo porque que son los nazis vale los nazis son nazis malos y nos quieren colgar de los pulgares entonces bueno aunque como siempre las guerras hacen extraños compañeros de cama y hubo no me acuerdo cual que estuvo incluso negociando con los nazis no sé si el Irgun o el Leío o alguno de estas para que dejaran salir a los judíos para que se fueran a Israel que por supuesto ni de coña bueno pues digamos el Irgun lo que o sea Amenahem Begin que es el que se ocupó del Irgun creía que la única forma de salvar a los judíos europeos era obligar a los británicos a abandonar Palestina y abrir el país a la inmigración judía sin restricciones entonces lo que quería hacer era una serie de operaciones clandestinas para humillar a los británicos para hacer que la prensa la opinión internacional estuviera en su contra para causar controversia en el propio público inglés y bueno pues que decía Begin que la contrainsurgencia y abro comillas convertiría a Palestina en una casa de cristal con la atención del mundo centrada en ella y los británicos ante la disyuntiva de seguir con la represión o retirarse al final optaría por la retirada y bueno en el 44 empezó una campaña de sabotajes cuando ya estaba claro ya no había el eje ya no estaba en África estaba claro que iban a empezar a o sea que ya la guerra estaba prácticamente ganada digamos que empezaron una campaña de sabotajes pero sin que no fueran intereses militares ingleses con lo cual empezaron a matar policías básicamente y oficinas de impuestos en eso yo también estoy de acuerdo ya lo sabes y y bueno pues bueno pues a partir de aquí si quieres Juan Luis aquí empieza el juego aquí empieza el juego ¿qué es lo que plantea el juego? el juego nos plantea como hemos dicho antes es del año desde el año 45 al 47 y como hemos dicho es un juego para dos jugadores así un jugador va a jugar con los ingleses las fuerzas de ocupación o de ocupación inglesas y el otro jugador ¿qué va a llevar? pues va a llevar en principio el Irgun va a ser el jugador que lleva el Irgun ¿por qué el Irgun? porque el Irgun es el de los diferentes grupos digamos revolucionarios o de liberación o de independencia llámalo como quieras que había es el el más beligerante digamos el más activo militarmente y ese es el que el juego utiliza como como guía los otros otros grupos que hay que son el sobre todo el Haganah y hay uno más pequeño que es el el Aliyah me parece que se llama L-A-I 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 esos dos lo que hace es los juntan el juego se junta los junta y los llama Haganah aunque te explica que son dos grupos y lo que es una track que lo que marca es el apoyo que Haganah da al al Irgun y este apoyo empieza siendo mucho y lo normal es que vaya bajando ¿por qué? porque el Haganah lo que no va haciendo es cuando el Irgun va haciendo acciones armadas violentas atentados bombas y demás va perdiendo apoyo del Haganah y esto se refleja en la track y un poco lo que refleja es muy muy bueno eso y a mí me lo inmediatamente me metió en el contexto histórico sobre todo cuando eché la primera partida con el Eduardo y no tenía ni idea y me lo explicó en esos términos me dijo mira cuanto más violento es el Irgun va a ir perdiendo apoyo del Haganah y perder apoyo del Haganah es una putadita porque tener el apoyo el apoyo es cojonudo el apoyo es como un tercio un tercio de tus de tus grupos terroristas eso es uno cuando pierdes el apoyo pierdes un tercio de tu grupo terrorista oye no está mal pero a mí lo que más me duele es que en las operaciones limitadas si tienes el apoyo del Haganah puedes actuar en dos espacios en lugar de uno solo y eso es maravilloso como hemos dicho antes el juego es un coin y lo que hace es utilizar las mecánicas que hemos visto en otros juegos coin pero modificadas primero para dos jugadores y luego modificadas de otra forma porque elimina alguna de las características digamos típicas de los juegos coin aquí no están básicamente no hay ambos bandos no tienen recursos en todos los coins tenemos recursos y con esos recursos se pagan las operaciones las acciones que vamos haciendo y en este caso no lo hay ¿por qué? porque los el Irgun va a pagar las acciones con las fichas que en otros juegos son bases aquí son depósitos de armas y quitando los depósitos de armas vas a poder hacer acciones digamos tu tu moneda de cambio o tus recursos van a ser esos depósitos de armas cuando juegas con el Irgun y en el caso de los ingleses tampoco tienen recursos y lo que tienen son fichas de inteligencia fichas de información que son las que van a utilizar como si fueran como si fueran recursos para poder hacer lo que decíamos como en todos los coins vas a poder hacer acciones y vas a poder hacer también digamos como unas operaciones especiales y la cantidad que puedes hacer va a depender de recursos normalmente los juegos depende de recursos en este caso va a depender de si gastas o eliminas tus depósitos de armas o tus fichas de inteligencia y eso es lo que le hace distinto a los otros juegos por cierto te voy interrumpiendo así un poquito pero fichas de inteligencia jodidísimas de conseguir madre mía para conseguir históricamente los ingleses no tenían prácticamente a nadie que les dijera donde estaban las células de de del Irgun entonces por supuesto que son jodísimas de conseguir como le resultaba realmente entonces alguna vez consiguieron algo cuando el Haganah que el Haganah identifica ahí sí se puede identificar Haganah con la agencia judía porque la agencia judía era la que decía si el Irgun está pegando poniendo bombazos los ingleses están restringiendo las entradas y jodiéndonos la vida en general los judíos y lo que querían era evitar eso por eso el Haganah coopera entre comillas con los ingleses o deja de cooperar con el Irgun el juego consigue reflejar muy bien el tema de la cooperación y además es que cuando juegas con los con los con el Irgun con los judíos indefectiblemente vas a cometer actos que van a acabar con la cooperación del Haganah porque necesitas cometer actos de terror que son literalmente actos de terrorismo que en la realidad pues son bombas sobre todo se viene a la cabeza sobre todo el famoso atentado del Hotel Rey David pero no solo eso también ataques a soldados británicos a la policía con muertos y además los ingleses al final terminaron endureciendo todo eso y son cartas que vienen en el juego endureciendo la mano en un momento en el que dijeron llevaron hasta los paracaidistas ingleses los llevaron a a Palestina para disparar a matar no hacían de policía y esto se ve reflejado en el juego porque para ganar el jugador del Irgun el jugador de los israelitas tiene que poner fichas de terror y esas fichas de terror que son las que representan estos atentados y son las que eliminan la cooperación del Haganah le producen buenos créditos al jugador judío porque consiguen avanzar la track hay una sola track aquí a diferencia de otros juegos para ganar simplemente tienes que conseguir llegar en tu track de sí bueno es de moral inglesa de will ¿cómo es la will inglesa? voluntad voluntad inglesa si llega a cero los ingleses se retiran los ingleses los ingleses pierden eso es y ese es el único objetivo conseguir que lleguen a cero que tiene que tiene el jugador judío y ya os voy diciendo que ese track baja a una velocidad acojonante claro baja a una velocidad acojonante porque para que sabéis en 18 en 18 y tiene que bajar a cero y lo normal es que un sabotaje que es una cosa sencilla de hacer te va a quitar dos puntos para el británico una operación de terror de esta que cabrea al Haganah son tres puntos y una cosa como te salga muy sangriento se ponen dos fichas de terror que son seis puntos ya ves por lo tanto de repente efectivamente en la partida que jugamos Juan Luis tú y yo salió una carta de propaganda porque aquí sí que funciona como en los coin salió una carta de propaganda muy pronto a mí no había dado tiempo a hacer nada prácticamente como lo dio no le dio tiempo a hacer nada pero la siguiente vez ya estuvo más avisado y me colocó un atentado en Haifa me parece que fue con dos fichas de terror y no me dio tiempo el inglés puede intentar quitar esas fichas pero es complicado pero no me dio tiempo y claro me bajó la track la bajó se bajó como ocho puntos ocho o nueve puntos sí una barbaridad el inglés puede sumar puntos digamos cuando salen estas cartas de banda que por cierto salen tres solamente el juego tiene veintiún cartas máximo que en lo normal es que se juegue diecinueve veinte no espérate que es que es muy chulo eso porque si lo normal es que se juegue en veintiuna pero hay muchas más cartas entonces el setup es a ver si lo encuentro por aquí la partida va a ser muy distinta si tienes un deck de treinta y cinco cartas ¿no? eso es treinta y cinco cartas y solo coges veintiuna para hacer el setup coges dieciocho coges dieciocho sí, sí dos grupos de siete dieciocho y tres de propaganda o sea tú fíjate lo que lo hace de variable el juego eso es oye que se agradece y además para explicar un poquito cómo funciona el juego para aquellos que conozcan cómo funcionan los coin los coin normalmente la mayoría de todos salvo el de Argelia son de son de cuatro jugadores entonces bueno y hay unos símbolos del jugador que puede jugar cada vez y se va activando se activan dos en un turno otros dos jugadores en otro turno pero en este juego como son solo dos jugadores todos los jugadores hacen ambos jugadores hacen cosas todos los turnos entonces tiene un sistema muy curioso de que el jugador que juega primero decide dónde lo pone si va a hacer una acción más la más la acción especial que ahora no no acuerdo cómo se llama dice pero bueno sí es la acción especial sí acción especial pero lo otro se llama operación más acción especial eso es eso es o bien haces el evento y el otro jugador decide dónde pone y el jugador que hay como una track y la operación especial más más la acción más la acción está a la derecha del todo el evento está en medio y a la izquierda está la operación solo la operación limitada la operación limitada de manera que lo que hace es que el jugador que está más a la izquierda de esas tres casillas va a ser el primero que juega el turno siguiente y esto hace que si tú quieres jugar digamos lo que nosotros llamamos la doble con queso que es la operación más la acción más operación la acción más tocha la grande no vas a jugar el primero el siguiente turno y al revés si juegas la limitada jugarás el primero el siguiente turno te aseguras de jugar el primero el segundo entonces puedes elegir la posición 1 la posición de la posición 3 siendo la 3 la más potente pero ojo si eliges la tercera que es la la whopper con queso esa pues mala suerte ya no eres el primero en la siguiente entonces ojito porque esto es súper interesante ya que puedes hacer lo que yo llamo un flip flop y dices oye pues mira me cojo la limitada ahora pero me aseguro de ser el primero en la siguiente y en la siguiente te voy a planchar eso es claro porque juego dos veces seguidas si sabes y jugar dos veces otra cosa otra cosa interesante de este juego respecto a los otros coin es que efectivamente no hay solamente se ve una carta no es como los otros que sabes que hay dos cartas estás viendo la siguiente carta y entonces digamos te preparas para ello no aquí tú nunca ves cuál es la carta siguiente que va a haber cuál es el siguiente evento por lo tanto si tú estás jugando primero y sale un evento que te conviene bueno pues siempre puedes decir vale lo cojo o se lo dejo al otro y eso pues también le da cierta gracia porque le mete un poco de incertidumbre el tema de no saber qué cuál es el siempre cuál es el evento que viene a continuación claro las diferencias con los coin normales pero sobre todo para mí al menos la mayor diferencia es que al ser un juego de dos jugadores es un tomo y daca continuo y además lo hace muy ágil de jugar entonces unido a que son mapas pequeñitos pocas fichas pocas cartas lo que decíamos se acaban las partidas muy rápido una hora hora y media como mucho sí claro que le das la vuelta y le dices bueno pues ahora tú juegas de inglés y yo dejo a ver qué pasa y ya te has echado la tarde eso si no quieres jugar la campaña que lo dejo en el congelador ahora luego hablaremos para que no se nos olvide pero que hay un modo campaña en esta caja haciendo referencia al de Palestina lo único que tiene un poquito especial es que tiene unas líneas unas vías de tren hay unas vías de tren donde se pueden colocar también las piezas y se pueden hacer sabotajes se pueden hacer actos de terror también ahí y influye si hay o no hay los ingleses si consiguen que no haya sabotaje en las vías de tren pues recuperan puntos y al revés si los judíos hacen sabotaje en las vías de tren pues le quitan puntos al inglés y eso pues me imagino que es un poco probablemente no conozco exactamente cómo fueron los actos de los atentados los actos de sabotaje que hubo pero me imagino que se salen fueron 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 básicamente en los trenes eran básicamente en los trenes y luego también hay una bueno hay varios las acciones como ya sabéis poner bombas en el desierto no valía para mucho ¿no? no aunque aquí se puede hacer se puede hacer pero bueno se supone que estás saboteando infraestructuras de los ingleses en el juego son los trenes y luego las ciudades que hay tres ciudades entonces en las ciudades puede haber puedes hacer hasta dos sabotajes y luego pues en las vías de tren pues puedes hacer uno lo que pasa es que aquí claro es como esto sí son como los coin clásicos que hacer algo cuesta cuesta mucho porque el otro siempre puede reaccionar de hecho siempre va a reaccionar entonces aquí es donde entra lo que hemos estado diciendo antes de que no hay recursos cuando el judío el Irgún hace una acción muchas veces tiene que eliminar uno de sus depósitos de armas para que esa acción sea más efectiva o tenga más posibilidades de salir entonces claro tienes que ir construyendo primero los depósitos luego los vas eliminando los vas gastando y el inglés pues va buscando los va tratando de eliminarlos también bueno ese tomo de daca que en otros coins pero aquí más rápido y más fluido en realidad ojo y que es que al final lo piensas y es que tienes 18 puñeteras acciones entre pitos y flotas para toda la partida eso sí eso sí lo que pasa que bueno me está llorando un poquito porque poner depósitos poner depósitos no es tan difícil para el judío poner depósitos no pero para el británico para el británico quitar los terrores es imposible y la leche de chungo o sea quitar un terror y conseguir las fichas de inteligencia también eso o sea que como británico lo tiene el jugador británico yo pensé personalmente creo que lo tiene un poquito más más chungo por eso digo que se puede que hay que jugar en tu partida en tu partida con Luis que llevabas tú los británicos pero es que a Luis a Luis le pasó lo mismo que a ti al principio pero más exagerado porque Luis como era su primer wargame y su primer todo quería salvar a sus tropas no 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 estás metiéndote no te estás metiendo en el pellejo de un líder terrorista y el pobre los quería salvar y digo pero tío pasa de ellos que mueran si lo que tienen que hacer es un atentado y que como quedó la cosa en cuantos puntos quedaste pues mira aun así en la primera propaganda él no hizo nada pero aun así luego ya le pilló el aire al asunto y me puso sabotajes por todos lados y gané yo por un punto si es que es lo que te digo porque Juan Luis en tu partida en nuestra partida vale gané yo pero que quedamos a una acción de que hubieras ganado me quedo una acción para quitar un sabotaje y ganar sí exactamente ah o sea que tú jugabas como británico Juan Luis a una acción pues no pues mira lo cual es curioso lo que yo sí tengo claro es que si me salen cartas donde dicen aumenta el track de moral como británico lo suelo coger bueno y de hecho por cierto digamos hay tres tres cartas que yo creo que son bastante brutales si salen las tres que además hacen que bueno si las coge si las juega el Irgun pues son un montonazo de puntos y son las que al final desencadenaron que los ingleses se largaran de Palestina bueno uno es el atentado del rey David que es que directamente sí el atentado al otro del rey David que directamente es poner dos terrores ese es un montonazo de puntos venga ya poner dos seis puntazos como le dejes al no puede ser y después está el y luego está otras dos que es esto esta historia del éxodo que el éxodo te baja la política del will en tres puntazos y después el affair de los sargentos que eso es el sargent's affair que es una historia bastante un poco grimosilla que es que bueno los los del Irgun después de que los ingleses empezaran a cogerle gente y colgarla básicamente dijeron vale pues nosotros vamos a pagar ojo por ojo y entonces creo que ejecutaron a dos 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 terroristas del Irgun y ellos secuestraron a dos sargentos británicos los juzgaron en un tribunal de de del Irgun los condenaron a morir y los colgaron y además les pusieron una mina debajo para que cuando fueran los los ingleses a sacarlos del árbol donde estaban colgados estallaran que es lo que pasó y se montó una de tal calibre porque yo ahí la prensa sí que estuvo que esto fue pues una cosa muy gorda en Inglaterra esto fue una cosa muy gorda en Inglaterra y y bueno pues pues eso es meter un poco pues las estos eventos y estas cosas que son muy interesantes ah luego está el tema de los toques de queda toques de queda y las detenciones masivas que hacían los ingleses sí que por cierto aprendí la palabra inglesa allí tú y como tú has jugado más a wargames y no sé qué me dices curfew 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 una puta idea cómo se pronuncia pero la primera vez que lo oigo claro no he vivido yo en ningún contexto ni he leído nada que hable de toques de queda qué palabra una sola palabra para decir toques de queda y y aquí pues sí los ingleses pueden hacer toques de queda ¿no? que es lo que y esto es la british way esto es de british way esto es british way los toques de queda las detenciones masivas el hacer grandes batidas de gente además un poco como se dice esto sin restricciones digamos se acogían por lo visto en una de estas batidas en esta operación Agatha que es otra carta que hay en la operación Agatha por lo visto revisaron cachearon inspeccionaron a cien mil judíos entre las tres ciudades detuvieron a una barbaridad de gente y claro eso luego pues hay unas hay unas acciones del judío que lo que hacen es que cuando hay muchos toques de queda pues para la prensa malo malo y les baja puntos ya o sea aquí realmente es un gato y ratón el normalmente va a ir siempre el judío a hacer cosas el inglés va detrás haciendo lo que puede limpiando lo que puede y haciéndole la puñeta metiendo en la cárcel a los que pueden esa es una cosa también interesante el juego empieza con 18 puntos de voluntad británica y el judío tiene que bajarlo a cero con lo cual tiene que ir haciendo acciones por defecto gana el inglés y el inglés con mantener un solo punto gana entonces el efecto es van a estar pasando cosas y el inglés tiene que intentar evitar que pasen las más posibles cosa que es difícil pero está ajustadito a mí me parece que el juego está muy ajustadito va muy ajustado o sea puede ganar cualquiera sí 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 además como depende de de las cartas de los eventos y además no no te es una hora de partida si te equivocas en una acción lo pagas además lo pagas si haces una acción innecesaria al final como va tan ajustado lo terminas pagando mira mira qué carta me tocó me tocó ayer me dice el CIS que debe ser no sé qué significará intelligence algo porque es intelligence gathering y se consigue una ficha de inteligencia por cada espacio en el que haya un policía y haya una una célula que no que son muchas veces son muchas fichas de inteligencia te puedes conseguir dos o tres fácil hay cuatro cuatro policías me parece que podrías llegar hasta contener cuatro cuatro no está nada mal tener cuatro fichas de inteligencia te da mucho te recuerdo que cuando sale una una propaganda pierdes la o sea te quedas con una pierdes o pierdes la mitad no me digas en serio en el mantenimiento de propaganda pierdes pierdes la mitad las fichas de inteligencia como no las uses se pierden joder la inteligencia que no lo hemos dicho se cogen al azar y pueden ser con valor cero uno o dos sí eso es bueno aquí por aquí me está preguntando por Bon dice la pregunta política vale pero el juego hace referencia a un bando judío no sería más adecuado hablar de un bando sionista bueno hemos estado hablando de ello antes y el tiene razón el bando es el Irgun es el Irgun y el Irgun es sionista es sionista sí luego sí tiene razón pero ya te digo no todos los judíos son sionistas sí sí a ver qué nos dice Miki dice muy interesante esto último que habéis analizado de la contrainsurgencia británica en Palestina contra árabes también uno de mis mejores amigos es hispano-libanés hijo de un exiliado palestino de la de 1948 y me contó hace poco que su abuelo estuvo detenido varias veces por los británicos en Japón en régimes carcelarios muy duros que incluía todo tipo de torturas pues claro porque además las cárcel Juan Luis sale en el juego también ¿no? sí sí hay un espacio de cárcel específicamente ¿sabes? donde van los las células pueden ir ahí una cosa que quien no hay aquí representado en el juego es donde están los árabes los árabes no aparecen es un poco el el elefante que invisible que está ahí que no sale pero lo que hemos visto es que va a salir una expansión del juego que va a incluir la revuelta árabe que es anterior a esta sí es del 36 al 39 va a salir una expansión que no sé cuándo saldrá y van a incluir esto y otra cosa en Malasia sí que es los ingleses y los comunistas malayos luchando contra los japoneses sí pero esta de Palestina con la revuelta árabe yo creo que va a ser muy interesante ¿sabes? porque unida a esta otra de la revuelta judía o de la independencia judía te van a dar una idea de conjunto mucho mayor sí a ver la revuelta árabe fue una una de vuelta de pelota que le hicieron los turcos a los ingleses así como quien no quiere la cosa pero pero está claro está duro tres años palmó gente a Esgaya los ingleses tiraron de los judíos para hacer una milicia o sea cogieron a 10.000 judíos y los pusieron de policías para luchar contra los no 20.000 20.000 Jewish policemen para luchar contra los árabes insurrectos y bueno pues esta revuelta pues estaba digamos favorecida por el mufti de Jerusalén este Lamín Al-Husaini que luego es uno de estos que colaborarían con el eje o eran un poco pro eje estas cositas tan monas que se ven ¿no? si si eso tiene tiene pinta de ser muy interesante también pues en P500 que está y vamos me meto de cabeza porque ya te digo que para mí una super compra una de las compras del año si la verdad es que es un juego que es muy divertido de jugar es rápido es muy jugable sobre todo lo que tiene que otros coins son menos jugables y esto es muy muy jugable sí y bueno y otra cosa que me encanta yo tengo ahora mismo la copia de Juan que me la que me la ha dejado jeje y no lo que tiene es una documentación que da gloria bendita verla o sea te cuenta cada carta su contexto unas introducciones históricas y unas que está fenomenal o sea pero o sea un juegazo la verdad es que no sé lo que vale pero bien pagado está su precio las cosas como son no me acuerdo en qué precio está pero vamos que hacía hacía tiempo que no me acercaba a GMT y oye pues jo pues qué gusto qué gusto en todo GMT es que han sacado unos cuantos juegos muy interesantes y este es uno de ellos sí 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 el 23 parece que ha sido una gran cosecha ha sido buena cosecha sí ¿qué otros juegos tienes ahí en la cabeza? bueno el que estamos jugando Eduardo y yo ahora el Downfall me parece un juegazo también sí estupendo pero un juegazo o sea esto sí que es por fin Unique Mechanics algo completamente distinto sí vamos a hacer programas que funciona todo muy bien nuestra audiencia nuestros grognars los más cafeteros van a querer algo de esto es estratégico pero también tiene unas cartitas y unos eventos que hace que esté todo muy bien bueno si quieres lo hablamos ahora en ¿qué hemos jugado las últimas semanas? aunque yo no he hablado nada y bueno la idea la idea que teníamos porque no sé si queréis comentar algo más sobre este juego yo creo que lo principal lo hemos hablado que es eso yo creo que la gente sepa que Palestina es uno de los cuatro que hay que hay otros tres escenarios que también son interesantes eso es y que nos gustaría hacer pues otro programa cortito porque tío llevamos hora y media menos o sea pero le digas que que es para bueno pues yo creo que está bien y además son historias que normalmente no son muy conocidas entonces pues el de Kenia a mí me interesa mucho Kenia a mí también me resulta muy desconocido e intrigante sobre todo porque es el más sangriento y sí y algo por ejemplo que no tenía porque el ver el por qué lo es aunque en el juego te lo deja intuir un poco pero bueno sí y lo que a mí por ejemplo para mí la historia más rara de todas porque si de Kenia y los Mau Mau si había oído hablar y había visto leído cosas pero pero por ejemplo de esta lucha de los ingleses contra las guerrillas comunistas en Malasia ni Flowers macho eso es muy curioso porque es el único en el que podemos decir que ganaron los ingleses bueno ahí sí consiguieron contener la insurgencia aunque luego llegaron a un acuerdo de independencia y demás pero si llegó después no aquí a ver aquí en el en el libreto del juego pone dos dos éxitos uno es el de Malasia efectivamente porque no llegó el gobierno no llegó a ver un gobierno comunista que era una de las cosas que se querían evitar y en Kenia pues pasó algo parecido es decir en Kenia después de la guerra al final sí lograron poner un gobierno un poco digamos pues eso metido en la Commonwealth del corte pro occidental entonces pues eso lo consideran un éxito y en Chipre pues pone Mixed debe ser porque no tienen muy claro a ver los chipriotas son muy raros Alejandro quedó dividida quedó dividida por entre Chipre turco Chipre griego eso es quedó dividida y luego sí en Palestina pues falló correcto eso es pues tenemos mucha suerte porque tenemos este juego nos va a permitir hacer al menos un programa más y bueno y ya me he quedado yo apuntado mentalmente y antes de que acabemos con el juego lo que hablábamos antes Alex de la campaña la campaña cierto si incluye una campaña que puedes jugar los cuatro juegos y se unen de alguna forma en una hay digamos un valor de voluntad inglesa o de voluntad imperial creo que lo llaman que depende de cómo ganas o pierdes con el inglés o cada jugador que juega con el inglés en los diferentes escenarios digamos los une de alguna manera de una manera un poquito y añade hay unas cartas y unas tiradas de eventos que cambian un poquito el inicio de cada partida lo cual pues está chulo está divertido está interesante de hecho como son juegos que duran tan poco en realidad te pide jugar la campaña sí la verdad es que a mí me apetecería jugar la campaña sí, sí total total porque en una tarde no pero en dos seguro vamos seguro muy mal se tiene que dar para que efectivamente sí, sí pues Artur si hoy es nuestro programa y tú tienes allí mano con GMT si quieres traerte un jueguito un jueguito a ver Carlos Díaz el otro día puso una interesante entrevista en el grupo de Basal Forever que decía ¿qué grupo qué 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 coit te gustaría que se tradujera al español? yo voté por este voté por el pendragón y voté por no, porque Fallen del Equia lo van a sacar ¿no? ese ese no y alguno o más pero este este es uno de los que yo voté para que lo sacaran en español es que este se vendería mucho mejor bueno, no lo sé ya, pero al final la gente juega con el tema no lo sé es que al final la gente tiene que jugar por el tema que te atrae ¿no? sí pero a dos no es lo mismo a dos te lo compras a cuatro la gente no, pues yo tengo el Fire in the Lake y el y no lo juego ni lo juego ni creo que lo vaya a jugar voy a probar el más jugable es el Fallen Sky sí y el Cuba Libre a mí también me parece bastante jugable la verdad pues el el diseñador de British Way vamos o le estaba haciendo la pelota a Mark Herman que no puede pero para él su favorito es el el Fallen Sky digo el Fallen Sky el de el de Vietnam ¿sabes? el Fire in the Lake pero dice que para él es maravilloso tengo que probar ese la expansión que me compré de la caída de Saigon pero eso es para dos ¿no? sí es para dos es para dos jugadores entonces bueno me la aprendo y tal por cierto una cosa que tiene este British Way también este escenario de Palestina ya te digo para mí es esa simplificación que han hecho de los juegos para dos en los cuales ya te quitas las el tema de los eventos te quitas porque sí que he estado viendo el este de Saigon que sigue utilizando los símbolos de las cuatro facciones aunque solo sean dos jugadores sigue habiendo como cuatro facciones entonces no sé tengo que ver cómo es la cosa y debe ser un poco más largo que estos pero bueno ya te contaré si te apetece Alejandro nos montamos en una CLC pues mira pues sí en una CLC efectivamente es lo que ha conseguido este British Way que vuelva a encariñarme con la serie y el mejor ejemplo fue con Luis que es un tío que ha entrado en el mundo de los juegos de mesa hace dos años cada vez va jugando cosas más complicadas pero nunca ha tocado un Wargame nunca y vino un viernes a casa y le dije venga tío tú me quieres llevar a la dos curvas no te preocupes que es muy fácil de verdad y que fue una explicación de 40 minutos en una hora y media lo que éramos más lentos lo jugamos y una semana después le pregunto Eduardo ¿qué te ha parecido? ¿y qué te contestó? Sí, sí me ha encantado le ha gustado me ha encantado los tíos tíos momento epifanía hostias bueno es que es una cosa muy diferente a los euros que hemos estado jugando que si mueve una vaquita por aquí o una ovejita por allá como el otro día nunca mejor dicho sí hombre no tiene nada que ver sí a ellos entiendo perfectamente o sea cuando por mucho que hayas currado cuando te coges un juego como el del otro día Union Stockyard te vale 50 napos no a mí me costó 38 40 40 euros y por 70 sí que es casi el doble pero tienes esto que hay un estudio hay una bibliografía y un todo o sea es que no no es comparable tío no es comparable no es para nada lo siento mucho sí sí vale muy bien pues eso no sé si queremos añadir algo más o ya nos vamos pues yo creo que nos ha quedado un programita muy majo de horita y media una pues como el juego en genuio y media te lo haces oh qué gusto pues pues si queréis doy paso a la siguiente sección y no es otra que hemos jugado en las últimas semanas bueno pues voy a tener que mirarlo voy a tener que mirarlo aquí en la bueno tú has jugado un montón de cosas porque vienes de una casa rural joder por eso lo tengo que mirar por eso lo tengo que mirar bueno pues selecciona selecciona pues yo ya lo he adelantado yo así traigo uno y fue el Union Stockyards que jugué contigo Eduardo y con Luis aquí el viernes los viernes es que no quedamos los viernes Juan Luis y yo sé que tú quedas que pena porque yo sé que tú quedas los viernes para la partida de Rolo o sea que eso no jugamos a Rolo o a otro tipo de juego ya si es que me me escribieron a ver si podía ir que iban a jugar tablero y tal me da rabia me da rabia el que no lo voy a tener que cambiar a los sábados bueno entonces el Union Stockyards pues oye muy majete a ver es un euro de pero puro puro de colocación de trabajadores pero en este caso sigue la línea de Panam o sigue la línea de ¿cómo se llama? Lords of Waterdeep en el que con una explicación muy sencilla y simplemente colocar trabajadores y activar pues te llevas un buen sabor de boca porque tiene el tema está muy bien metido o sea tiene todo sentido ¿has jugado al Panam Juan Luis? no no lo he jugado no vale pues de nuevo o sea de líneas aéreas sí oído hablar de él pero muy bien tematizado en este caso el Union Stockyards es de de los sitios los mataderos en Chicago el matadero de Chicago que al parecer fue uno de los más grandes del mundo también se puede digamos hacer un programa metiéndole todo la historia que quieras porque bueno es que fue muy famoso y hay libros hay artículos hay canciones hay de todo sobre eso y sobre ese matadero en particular y bueno pues aquí poco más te puedo contar un jugo de con duración muy contenida se explica en 15 minutos como mucho se juega en una hora o sea volado yo creo que eso fue lo que peor nos sentó que fuese tan rápido porque a veces cuando es demasiado rápido se pasa de frenada era como ya ya me dice Eduardo eso es no nada pásame las reglas que te has equivocado en algo digo que no me he equivocado me resultaba extrañísimo o sea unas puntuaciones bajísimas y no hemos hecho nada en principio mal pero creemos que que a 3 no es un mejor no es un mejor número no lo decía Gizmo que a 4 que a 4 que a 4 pita muy bien que a 4 brilla y en este caso sí que es uno de los que me atrevería a jugar contigo Juan Luis en el sentido de que no es máscara arena sino es oye es disfrutable de esos euros que a veces traigo que oye pues que tiene un temita hace eso pim pam pum pum ah pues muy bien ah pues muy bien y y todo estupendo y luego tiene una gestión del mercado que a mí me fue muy bien es una gestión muy sencilla pero no es un mercado de estos de que te echan para atrás no simplemente es pues saber que si hay mucho stock de algo su precio va a bajar vasos si hay poco stock su precio va a subir ya está y y eso dependerá del beneficio que le saques bueno nada una cosa muy 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 baja muy básica eh pero muy bien hecha a mí eso sí esa parte sí me gustó la del gestión del mercado porque una partida a 3 ya se veía que cada uno podíamos intentar afectar en ese ese precio de las cosas y en una partida a 4 seguro pero sin complicaciones Juan Luis sin complicaciones de compras en corto ni ni acciones el juego se explica en 15-20 minutos no o sea cosas de sentido común y yo precisamente yo creo que gané el juego por por ese mercado porque al final vendes tu pues tu producción al precio al precio de mercado yo tenía la mejor yo era el que se acaban las mejores diferencias entonces eso fue lo que me dio los dos o tres puntitos con los que pude ganar a ese precio ya te digo que a mí me costó 38 euros pues si se te cruza bien y unos materiales excelentes o sea que un precio muy bueno para los materiales y los chacos de madera y medio medio bosque lleva eso muy 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 bien más caro no no y y no lo sé oye que a lo mejor sale una caja de maldito y habrá un montón de gente feliz empiezas a ver y eso es el resumen ¿tú dirías algo más del Junior? no ya te digo estaba entretenido bien y a Eduardo le gustó lo justo porque dije yo echamos otra y dice saca otro juego y sacó un samurái y sacó el samurái que es un Nici clásico sí sí que samuráis hay de hecho yo alguna vez he pensado hacer un vídeo sobre juegos que se llaman samurái y me salen como 5 o 6 no pues este el de las piecitas de Nicia sí está bien el bueno pues estupendo muy bien Eduardo tráenos algo pues a ver yo es que tengo varios aquí no voy a decir el de Juan Luis porque que lo diga él el downfall y luego efectivamente es que estuve en unas jornadas en la CLC midseason y la verdad es que jugué una cosa súper chula o sea jugué un par de cosas súper chulas y una de ellas además me la compré el virtud se lo trajo Gizmo que nos dijo además que Dios que está en Mazoma a 15 pavos pero 15 pavos la oferta súper tirado yo también lo compré hace un mes o un mes y pico ah sí juego a 5 Italia Renacimiento Puñalaitas Puteíto y muy bien y muy bien hilado yo también yo también me gustó me gustó un montón y después así como cosa como descubrimiento aquí Alejandro lo siento pero tienes que hacerte con un jet set el jet set lo trajo Paco Gurney lo enseñó y nos pareció a todos un juego súper divertido una especie de mezcla de si bueno no sé si del Pan Am no del otro el que jugué contigo ahí en el de los avioncitos el de las linas aéreas Airlines Airlines Europe de Airlines y el aventurero al tren y que funcionaba también de puta madre un juegazo tío pues ya te digo que ya está ya está ya está de camino a casa sí 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 pero si las expansiones te has tirado el dinero vaya pues ya me jodas no bueno lo he visto lo he visto que lo podía comprar un inglesito y y como tengo muchos compañeros de trabajo que continuamente van de Inglaterra a Madrid o de Londres a Madrid pues uy como la copla que cartas iban y venían desde Londres a Madrid bueno pues pues el juego este estaba muy bien el jet set y después ya como el plato fuerte fue un Indonesia ojo como que qué chulo espérate Juan Luisa te mola el Indonesia sí hombre hostias hay que pasar los juegos un explotar de esos lo tengo desde hace muchos años ese juego yo ya te digo lo jugué hace millones de años en tu casa pues cuando cuando pueda volver a ir al club me llevo el bus y así por lo menos es un juego un explotar que seguro que también te gusta a ti que tú le dices anda qué descubrimiento cuando se gustan los explotar el antiquity también para probar madre mía ocupa mucho en tu casa yo te lo compro Juan Luisa y un hogar mañana hablamos que voy a tu casa mañana ese sí que es un revienta cerebros mucho cuidado sí sí bueno y a ver más cosas que jugué bueno y luego varias cositas pequeñas en el club jugamos un history of the world acuérdate y un history of the world pero no lo pude llevar o sea lo lleve pero no lo pude jugar en las jornadas estas y el history of the world macho sigo pensando que sigue funcionando muy bien es un juego muy divertido tiene más años que el palo la bandera y está muy bien la verdad es que sí y es para muchos ¿no? para 6 6 que guay para 6 bueno y jugamos hicimos la abuelada la abuelada niños prestar atención hicimos la abuelada que y es que por la noche éramos 8 y dijimos va que vamos a jugar y Paco Paco Gurney sacó el Tourmaster y empezó a explicárselo a 2 o 3 que no se lo sabían y yo de vez en cuando decía ah bueno le acababa la frase y una vez más nuestro lema del club club héroe 35 va para 40 años jugando mal hurray así que nada la verdad es que se cachondearon bastante de mí de nosotros vamos a ser claros y de porque la culpa la culpa ya te lo dije es de Michael de Cuarto de Juegos que es el que lo explicó mal lo explica mal uno la primera y total para que te vas a leer tú las reglas si ya se las ha leído mal otro efectivamente pues sí a ver no para las carreras normales no le metía no sea no era demasiado la diferencia no era demasiado gorda pero claro en las carreras con obstáculos podía ser de todas formas lo que te dije la versión nuestra es mejor es más caótica más divertida sí sí está claro eso les dije pero no no les convencí bueno y Paco nos metió una soba que de tres carreras ganó dos y quedó un segundo puesto joven así que sí sí pues sí que os pegó una buena pero vamos está el morrillo yo vamos tuve un segundo y un cuarto y me considero la reina de los mares no un segundo un cuarto y dos segundos y un cuarto no y no sé una cosa así claro que lo hice muy bien pero no como Paco bueno y eso es lo que estoy jugando aparte de lo que estoy jugando ahora con Juan Luis que mencionamos antes estamos jugando un Donfall Donfall Conquer The Third Rage que es el otro juego de GMT otro de los juegos buenos de GMT destacado este año y que es un juego además muy muy peculiar porque tiene unas mecánicas un poco euros alguna de ellas de hecho son bastante euros alguna de ellas y luego además tiene la la cosa de que es un juego póstumo pues un juego el diseñador original era Chad Jensen anda que murió que falleció si si y entonces lo ha acabado otro diseñador y la mujer de Chad Jensen oye 55 euros está tirado tiene truco ah vale bueno no tiene truco lo que pasa que nosotros estamos jugando con el tablero montado el tablero montado que se compra parte ah vale que se compra parte bueno pues está bien pero compra barato y si quieres más pues te gastas pues a mí me parece eso una opción cojonuda el juego funciona estupendamente y tiene algunas mecánicas diferentes que al principio dices ostras y esto que es pero esto era muy bien si si está muy bien muy bien la premisa es de un juego que ya había juegos que hacían esta premisa cada jugador juega un jugador lleva los rusos y otro lleva los aliados los ingleses y americanos y a la vez que llevas los rusos o llevas los aliados americanos llevas los alemanes que pelean contra el otro jugador eso es pero en realidad los bandos son aliados occidentales por un lado contra rusos es una carrera a coger puntos de victoria en Alemania o en territorios alemanes digamos pero eso es lo menos novedoso en realidad lo realmente novedoso es la mecánica de juego y como funciona tiene una mecánica por iniciativas que se parece a algunos euro games o es igual que algunos euro games que juega el jugador que tiene la iniciativa menor vale y luego las acciones te dan te dan puntos por lo tanto te suben en ese track entonces el que vuelve a quedar el último es el que juega si puedes coger y a veces se puede dar la cosa que juegas dos acciones que tienen digamos poco coste y entonces puedes jugar dos acciones seguidas o sea que está bien la verdad es que está el juego muy bien y luego le meten el cromo con con las cartitas con los eventos claro los eventos están hechos de la forma muy curiosa y novedoso yo eso no lo había visto y además el tema de cómo están los eventos a mí me me resulta muy chulo bueno el caso del conjunto es un juego que se pasa bien es divertido y es diferente con lo cual pues hoy dices joder que bien hemos empezado hemos empezado el escenario hay un escenario que empieza justo en el 42 en Stalingrado hay un escenario en el que ya está está a punto de ocurrir Husky el desembarco en Sicilia y antes de Normandía y ahí habrá otro antes de Normandía que algún día a lo mejor hay que jugarlo si no llegamos a terminar con este pero vamos querida audiencia que estoy viendo las fotos y es de hexágonos o sea es clásico clásico ¿no? sí, sí, sí es muy clásico pero con cosas nuevas y apilamientos ¿hay apilamiento aquí también? sí dos fichas dos fichas bueno jopeta pero tiene tiene alguna cosa de los juegos de bloques de madera tiene algunas cosas de algo o sea una mezcla de cosas muy curiosa duro para mí no, no, no no, no no es muy complicado no no es muy complicado qué va qué tentado es que me da mucha envidia esto para tenerlo y decir bueno qué bonito es para acariciarlo y eso para acariciarlo entonces no cometas el error de comprarte el barato con el tablero de papel necesitas los tableros montados eso es claro claro y fundirte ahí bueno yo aparte de eso he jugado un par de juegos curiosamente va a salir este año en español los dos no han salido aún uno es el Duelings of Elder Veil que se le juegue cuando estáis jugando el de el de los el de los las carnicerías de ganado sí el video despasado que es uno que hemos jugado en el club Eduardo el del arbolito ¿no? el de los animalitos qué coños tío no, no es el de el Duelings of Elder Veil es uno que son hexágonos que vas se hace el tablero con hexágonos sí, sí, sí el que te pillas en un kickstarter de estos estupendos madre de la muerte hermosa es un juego estupendo es un juego estupendo sí, es un juego muy chulo ¿en serio? es un juego muy chulo sí, sí está muy bien y pues ese va a ser en español este año anda, ¿quién lo saca? no lo sé quién lo saca pero sé que va a ser en español no sé si saca Generación X o pues la producción estelita, ¿eh? porque este es el que cada uno tenía una cajita con su muñeco cada uno trae su su cajita de plástico con sus cosas sí, sí madre mía y el otro que he jugado también es el que también sale en español es el el Elder Scrolls V Skyrim ah un juego de aventuras sí ese es el Twitter es un juego en el que llevas un personaje en un mundo de fantasía y vas completando misiones y demás bueno un juego que que está bien y un poco a ver lo que tiene es que esto lo que es muy muy conocido y súper chulo es el juego de ordenador el juego de ordenador es de los mejores juegos de ordenador que yo he jugado súper inversivo súper bien hecho muy divertido y han sacado pues una versión de tablero que salió hace un par de años o tres y ahora va a salir en español y este sí lo va a sacar Generación X creo ya veo pero este es otro rollo de juego no tiene nada que ver con no es un roguense es un juego de aventura en que ya es tu personaje que va evolucionando lo vas mejorando el equipo va ganando habilidades va subiendo de nivel te vas enfrentando a diferentes cosas no muy diferente a otros juegos que hay en cuanto al planteamiento distinto en cuanto a cómo lo hace porque este es es más sencillo no se complica mucho y eso hace que sea más jugable o al menos eso me parece a mí ya pero bueno tiene que gustar ese tipo de juegos porque también al final hay cuatro jugadores o tres jugadores jugando y cada uno va por su lado y a veces te puedes juntar pero realmente cada uno juega por su cuenta nah paso nah pero mira hablando de aventuras y escribe tu propia aventura y mañana mañana me voy a tu casa a pillar el Legion of Honor ese porque tengo partida en las bar donde sí a ver ya sabes de qué va ¿no? sí de desarrollarte como un soldado napoleónico ¿no? es hacer la historia pero vamos que que te puede pasar que mueras en los cinco primeros o los diez primeros minutos y que me manden a por las bebidas en la primera época que juegas si jugáis cronológicamente la primera época hay un algún al que fusilan te pueden fusilar al principio de la partida vale ya te lo digo fusilar bien pues nada pues se supone que participa en no sé qué conspiración no sé qué cosa y tal entonces le pues me subo a la habitación y ya está y vale a llorar a llorar fuerte bueno si te pasa al principio es fácil vuelves a empezar y ya está o sea ay yo me parto qué bueno y luego también me he apuntado a otra que ay no sé si lo voy a lo voy a encontrar el nombre ¿cuándo es lo de los el campamento Barton? pues ya el próximo jueves este jueves no el siguiente anda sí ¿tú vas con Luis? no este no no porque cuando es que se agotaron las plazas volando en 30 minutos o sea algo así yo estaba jugando online en ese momento y eso es y luego bueno también pasa que tampoco puedo ir a todas las cosas ¿sabes? al final el presupuesto es el que es eso es efectivamente pues al Fortune and Glory ese es el que estaba buscando ¿tú lo has jugado con Luis? Fortune and Glory qué chulo ese sí ¿no? ese es más bueno no es de tu estilo ¿no? sí yo lo tengo lo tengo con todas las figuritas pintadas por cierto ostras madre mía sí señor sí señor qué guay no hay nada como mover el dirigible nazi con su con su bandera nazi todo movido todo el dirigible con el con el globo en rojo con la con la la cruz gamada pues eso lo veo mucho de tus tardes de viernes ¿no? ese juego cosas nazis sí bueno este le pasa un poco como he dicho lo del Skyrim aunque es diferente ¿no? pero bueno cada uno vas recogiendo tesoros por ahí cosas y vas haciendo tu historia se puede parecer un poco también a al cual a los que hay de Arkham y demás ¿sabes? son este del mundo que es por el mundo ¿cómo se llama el que hay de la llamada de Chulu que es por todo el mundo? no, nunca me lo has aprendido ya sé cuál dice sí, sí, sí sí, yo también lo sé pero además es que lo hemos jugado otro rollo pero es un poco ese estilo vas por todo el mundo moviéndote aquí lo que pasa es que dependiendo del escenario que juegues te van a perseguir o bien los nazis o te persigue una secta una secta también malvada que hay por ahí o una secta de nazis pero es cachondo lo que pasa que pasan algunas cosas un poco peculiares ¿no? porque el juego tiene vas sacando cartas de eventos cuando encuentras y entonces digamos de repente te encuentras una pantera pero si estoy en Nueva York una pantera he dicho nos dicen por aquí tejano dice Leldrich Leldrich muy bien señores pues nada ¿qué hacemos? ¿lo dejamos aquí? sí porque me reclaman entonces lo dejamos aquí pero dos horitas sin que nadie me oiga iros a Netflix y veros la serie Ripley ¡buah! qué pedazo de serie tío pero buena 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 me suena pues bueno ahí yo lo dejo la serie de cómo se creó Spotify coño está muy bien no sé cómo se llama para mí no creo cómo se llama se llama la aplicación o la por esto algo así no sé buscarla pero que está muy bien son cinco capítulos o seis y muy curioso vale good good pues la de Ripley es que tienes la película del talento de Mr. Ripley que es la sí 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 claro que la he visto sí la acabo de ver la acabo de ver que se llama en blanco y negro esa es con el actor este con Moriarty yo la he visto con Moriarty que bien actúa madre mía pues no es que es lenta es lenta de mucho fotograma me lo pasé muy bien con una que se llama The Gentleman que no sé en qué plataforma es me han hablado muy bien de esas es verdad muy muy bien si te gustan las películas tipo de Snatch Cerdos y Diamantes sí me encanta es el mismo el mismo tipo el que existe que chicas Madonna no me acuerdo cómo se llama y es el mismo rollo sabes de ingleses metidos en en cosas cosas un poco turbias por ahí y tal sí esa serie estaba ¿cuál era? The Gentleman The Gentleman sí The Gentleman esa serie es muy graciosa Alejandro la tienes que ver sí sí muy divertida con muchas ganas en cuanto la he dicho ya lo he apuntado genial bueno pues oye queridos que nos reclaman nuestras familias nuestras una cosa más nada más ah sí y veros la película de Civil War sí la que acaba de estrenarse mierda ¿ya has ido a verla? sí ya he ido joder te iba a proponer a ver si nos la íbamos a ver al cine la verdad además en plan hipster en versión original pero la volvería a ver contigo Eduardo si le invitas a Palomitas con Torron la vemos juntos sí lo que pasa que va a tener que ser o esta semana o ya no que empiezo otra vez ya no tengo las tardes no voy a tener las tardes libres por fin por fin me vas a dejar de dar envidia a currar chaval a currar como así a currar cabrón muy bien pues sí oye un abrazo a todos y quiero decir a la audiencia bueno al final ha sido 15 o sea que ni ni tan mal que muchas gracias por estar allí sí a estas horas tan raras eso es bañando niños y a ti Juan Luis pues muchas muchas gracias me lo he pasado de verdad muchas gracias eso es pues nada y ya Juan Luis le veo el jueves para seguir con el eso es oye pues por mi parte adiós Eduardo adiós a todos Juan Luis hasta luego chicos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina